Bien, continuamos entonces con la descripción de Prien. Esta vista nos sirve también para entender, ustedes recuerdan el mapa, el monte Micala está hacia el norte, y esta ciudad, en Grecia, está al norte del Ecuador. ¿Qué quiere decir? En nuestro hemisferio sur, el asoleamiento lo recibimos desde el norte, pero en el hemisferio norte, al asoleamiento se lo recibe desde el Ecuador, o sea, desde el sur. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Que esta ciudad, como ustedes ven, con su disposición, está perfectamente orientada a la mejor posición para el asoleamiento, dado que la pendiente va desde el sur hacia el norte, y el sol lo recibe desde el sur. Entonces está perfectamente asoleada desde el punto de vista bioclimático, es muy eficiente, y como ustedes pueden ver, la STOA, o sea, esa galería para las actividades sociales, ahí, por ejemplo, trabajaban y dialogaban los filósofos, está perfectamente orientada de manera muy eficiente hacia la zona de mejor asoleamiento, que es el sur, en este caso particular. Aquí vemos lo que yo les decía, la STOA recibiendo perfectamente el asoleamiento desde el sur. Aquí pueden ver también cómo se van articulando los diferentes niveles, y cómo la escala de la ciudad resulta muy humana, una escala muy apropiada, muy ecológica, diríamos en este momento. Es una ciudad muy eficiente desde el punto de vista del uso del suelo. Desde esta vista podemos apreciar también una serie de edificios complementarios, como aquí tenemos el Templo de Atenea, acá tenemos el Teatro, acá tenemos el edificio de la Asamblea, el Eclesiasterion. Ahí funcionaba el gobierno de la ciudad, es como si fuese nuestra Asamblea Legislativa. En esta democracia, este es el pueblo que inventa la democracia, en esta democracia no había poder ejecutivo, era una democracia participativa directa, por eso el edificio del Eclesiasterion, el edificio de la Asamblea, era tan importante. Acá se ve, como les decíamos recién, la articulación de niveles que se va adaptando al terreno y va desde el agora, que tiene su propia escalinata, hacia el templo. Acá pueden ver la escala humana con respecto a la ciudad. Entonces, el templo de Atenea Polia visto desde el agora. Acá tenemos una planta del conjunto al que le hacíamos mención. Esta sería la planta de lo que sería el microcentro. Entonces tenemos el agora, las toas, acá tenemos una vista ampliada, el agora y las toas, esta galería con su columnata orientada al sur, acá tenemos otro de los templos, pero el más importante es el de Atenea, al que se accede por una escalerilla. Este plano está redactado en alemán. Entonces, Atenashtrasse, dice acá, la calle de Atenas, la que conduce al templo. Acá tenemos parte del mercado. En alemán dice, Fisch und Fleischmarkt, o sea, el mercado de carnes y pescados. Entonces, ustedes ven cómo se articula todo el conjunto. Y acá vemos el eclesiasterion, al que se accede a través de la stoa. Si uno viene desde el agora, sube la escalinata y entra al acceso del eclesiasterion, que veremos más adelante. Estos son los restos que han quedado del agora. Aquí ven los elementos circulares que se ven en la planta, parte de las columnas y la escalinata que se logra advertir al fondo. Toda esta presentación la van a poder seguir ustedes muy serena y muy personalmente, asimilando imagen por imagen que tiene mucha información. Estas serían vistas del templo de Atenea Polia. El acceso al templo a través de este templete de doble frontis. Un espacio previo al templo propiamente dicho. Todos estos elementos los van a desarrollar en profundidad en la clase de historia. Nosotros no damos una clase de historia, pero usamos elementos de la historia de la arquitectura para poder entender cuál es la articulación de los conceptos que generan esas ideas del espacio en la arquitectura griega. Y ese concepto de ciudad eficiente. Aquí ven, esto lo van a ver más detalladamente en la clase de historia de la arquitectura, las distintas formas de las columnas que dan lugar a los diversos órdenes. Este en particular es el orden jónico. Orden dórico, jónico y corintio son los tres órdenes de la arquitectura griega. Esta es la vista del frente de lo que fue el eclesiasterión, o sea, el edificio donde estaba la eclesía, o sea, la asamblea del pueblo, la que gobernaba el pueblo. Acá pueden ver los dos accesos y este volumen, que lo vamos a ver ahora en planta, entonces tienen los dos accesos y el volumen. Un altar central y la escalinata a donde se localizaban los miembros de la asamblea. Acá tienen una idea del tamaño con la escala humana dentro de la vista. Estas son las ruinas del eclesiasterión. Y aquí vemos arriba lo que decíamos la calle de Atenas, la que lleva al templo. Y el hall del norte del Ágora, por donde se entra al eclesiasterión. Como ustedes ven, todos los accesos a los edificios no obstaculizan las circulaciones, están puestos sin impedir los movimientos dentro de la ciudad. Acá vemos el teatro. Cómo el teatro utiliza la pendiente natural del terreno para localizar las gradas del teatro. Esta es la reconstrucción en la maqueta electrónica. Estas son las plantas del relevamiento de las ruinas. Acá ven lo que sería la reconstrucción y las ruinas existentes, donde se van identificando cada uno de los elementos que contienen a la escena del teatro. Acá se desarrollaba la obra, que siempre estaba relacionada con soluciones a problemas de la vida diaria. Las obras de teatro eran como una gran herramienta didáctica para que se puedan extraer de ellas enseñanzas para la vida de la ciudad. Acá tienen los asientos jerárquicos destacados y el resto de las gradas, de lo que ha quedado de las antiguas gradas que iban hacia arriba utilizando el desnivel de la montaña. Estos son restos de la muralla perimetral que iba protegiendo a toda la ciudad. Acá se ve uno de los detalles importantes de la infraestructura. En las calles había disposición de fuentes públicas para poder tomar el agua corriente, que venía por canales, que iban abasteciendo estas fuentes de donde la gente sacaba el agua potable. Ahora vamos a cruzar el estrecho de Micala, Priene está acá arriba, y nos vamos a dirigir a la ciudad de Mileto. Vamos a hacer una vista muy rápida del plano porque las situaciones espaciales urbanas son muy compatibles y muy parecidas a la de Priene. Y entonces vamos a poder identificar claramente la cuadrícula, la muralla contenida dentro de la cuadrícula, perfectamente ortogonal, los espacios públicos donde vamos a ver el agora, vamos a ver el edificio público, el estadio, los teatros, en fin. Una disposición muy similar a Priene en otra localización, en una península, frente al estrecho de Micala. En este momento vamos a hacer una pausa y vamos a pasar a la ciudad romana. Nos trasladamos en el tiempo 500 años, vamos del 500 a.C. al año 100 a.C., al siglo I. Entonces, la ciudad romana tiene, con relación al ambiente, una selección de emplacimientos según condiciones climáticas, productivas, de seguridad y de transporte. Después vamos a ver por qué. Son ciudades bioclimáticas, cuyo trazado urbano está ordenado a partir de los puntos cardinales, consideración de los vientos dominantes, e incorpora el verde a los jardines privados y a los bosques públicos. Vamos a ver tres ciudades, Timgat con todo detalle, Augusta, Emérida, que hoy se llama Mérida en España, y Tarraco, que hoy se llama Tarragona en España. El pensador que genera el modelo es Vitruvi. Entonces, la ciudad es el centro económico y social y político del Imperio Romano. La infraestructura urbana se plantea solucionar los problemas de vivir en la ciudad. Esto es abastecimiento de agua, alcantarillado, transporte urbano, defensa, y la localización de los foros, las plazas y espacios públicos del mercado. Para ello requiere una red de calzada. La fundación de ciudades también tiene un efecto psicológico, impresionar al resto del mundo del que se sienten dueños por la forma en la que se van apropiando del espacio. Y esto es para favorecer la colonización humana y material del Imperio y posibilitar su dominación política con respecto al resto. Estos son los principales epistemes del diseño urbano romano. Ahora vayamos al detalle. La planificación urbana también usa la cuadrícula inspirada en Grecia, pero en este caso particular diseña y construye primero campamentos militares que luego se convertirán en ciudades. La cuadrícula urbana está compuesta en este caso por dos ejes principales. Cardo, al norte y al sur, y de cumano al este y al oeste. La visión simbólica de orden y dominación es la que predomina en el diseño de estas ciudades, priorizando los espacios abiertos al uso público con una clara distribución de las zonas. Los edificios están distribuidos específicamente según su función. La plaza pública, donde está el foro, la política, que se desarrolla en la basílica, la comercial en el mercado, la zona recreativa, el anfiteatro y las termas. Acá aparecen las termas con un uso muy importante del agua termal y todo un diseño de infraestructura para aprovecharla. La función religiosa en el templo y la deportiva, en este caso, en el circo, en el famoso circo romano. Luego, obviamente, las viviendas. Entonces, desde el punto de vista del desarrollo de los epistenes, la inmensa expansión del imperio romano, que es de 12 millones de kilómetros cuadrados, y desde el punto de vista dimensional, se situaba desde Portugal al Golfo Pérsico, 6.000 kilómetros de largo, y desde Escocia al norte de África, 2.000 kilómetros de ancho. El gran crecimiento requería una gran planificación urbana y una gran organización. La construcción de las ciudades e infraestructura complementaria de funcionamiento era fundamental en la organización de las ciudades. Exige protocolos muy rigurosos e instructivos muy precisos y para ello requiere capacitación en métodos y técnicas. Desarrollo de conocimientos científicos, físicos, matemáticos, aritméticos y de geometría. La cuadrícula urbana requiere el uso de instrumentos de medición y de alineación. La infraestructura urbana el uso de instrumentos de nivelación y orientación. Aquí hacemos una pequeña pausa. Maripa yucka. La infraestructura urbana la infraestructura urbana